Me he hecho este maquillaje tan rosa con productos de Chiclam y además algunos de ellos son dupes de otros de alta gama dupes quiere decir inspiraciones en otros de alta gama así que si quieres saber qué productos he utilizado, quédate a verlo Bueno, pues en esta caja tengo todo el maquillaje de Chain que es una inspiración a los de alta gama así que bueno, por Instagram os lo enseñé os dije que lo probaríamos por aquí por Youtube porque en Instagram sí que os lo enseñé pero no os lo mostré cómo funcionaban y bueno, aquí sí que os lo voy a enseñar cómo funciona y vamos a ver qué tal también he pillado algunas otras cosillas pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Voy a empezar por la prebase la prebase que es la famosísima que es una inspiración en la de Milk ¿vale? y es esta os dejaré todos los enlaces abajo, ¿vale? se llama Goop Grip y es un primer hidratante es un primer que se caracteriza igual que la de Milk porque te deja la cara como pegajosita y eso hace como que el maquillaje dure más así que bueno, pues vamos a probarla vamos a probarla hoy aquí por primera vez aunque quiero probarla con maquillaje e irme a la calle buen tiempo para ver si de verdad dura el maquillaje o no la gente dice que dura un montón así que bueno, le da muy buenas críticas a esta prebase bueno, pone Curetree Free nada, vamos a verla, vamos a verla por dentro es así es como una especie de gelatina muy bonito, por cierto, el color y se le ven ahí como las burbujitas no sé si la podéis apreciar por la cámara pero se le ven como las burbujitas y bueno, yo ya tengo mi rutina hecha de la piel así que me voy a aplicar prebase no me suelo aplicar prebase en mis maquillajes ya lo sabéis que yo soy de maquillarme poco pero cuando quiero que el maquillaje me dure mucho más algún evento o alguna cosa especial sí que me aplico alguna prebase o algún fijador que me ayude a que el maquillaje tenga más tiempo entonces bueno, esta podría ser una buena opción os voy a enseñar para que veáis, es gelatinosa mirad, es bastante ligerita así que bueno, me la voy a aplicar y color verdecito huele a colonia o sea que presiento a colonia con alcohol o sea que presiento que esto tiene muchísimo alcohol todo lo que no quiero para mí pero bueno, como es una cosa que no uso a diario que es una cosa más esporádica no me importaría utilizarla un día para diario, si eres de las que usas prebase a diario, esta no es tu base porque es que huele a alcohol que flipas, vale esto tiene que llevar a alcohol por un tubo primera sensación pegajosidad pero bueno, es algo normal que dicen que es lo que debe de dar sensación de pegajosidad yo la de mil no la he probado pero dicen que da la misma sensación que se te queda la piel como pegajosa así que nada voy a ver voy a dejar que se me asiento un poco imagino porque ahora mismo aquí es que no me puedo aplicar porque esto está mirad es que vamos me hago la cera, vale con la mano esto está pegajosísimo vamos a ver qué tal bueno la he dejado reposar un poquito según las indicaciones porque he tenido que mirar porque digo a ver si esto se me va a quedar aquí todo pegajosísimo y es que la tienes que dejar reposar un minuto para que la piel se la absorba y haga como de fijación vale esto para que entendáis como una pegatina del maquillaje me ha parecido muy curioso me voy a echar mi base que bueno no tengo ninguna base de chain así que bueno me voy a echar la base que ahora mismo estoy usando más y que me encanta que es la de infalible 32 horas frizz wear que es una de larga duración además que creo que combinado con esta prebase que supuestamente te te fijas el maquillaje puede ser una buena opción la verdad es que bueno si la característica de esta base es que pegue el maquillaje os digo yo que sí porque sensación de pegarme la cara un poco incómoda al principio por lo menos para mí pero luego no deja sensación de pegajosidad y al poco tiempo menos de un minuto se ha absorbido y mirad puedo extender bien la base sin ningún tipo de problema vale me echo una capa finita porque la verdad es que hace muchísima calor y no me apetece ponerme 48.000 millones de capas en la piel así que bueno me he echado la capa finita voy a coger mi espejito mágico porque si no no me veo vale vale ha quedado bastante bien ahora vamos a corregir un poquito las ojeras y un poquito las imperfecciones con este corrector vale que es a ver os digo Like Magic Color Correcting Concealer vale corrector mágico bueno también nos pone que es Quiltry Free dura 6 meses una vez abierto y bueno este en cuestión se inspira en los de en el corrector naranja tan viral de Huda Beauty que cuesta un dineral y parte del otro este se inspira tiene varios tonos igual que el de Huda dependiendo de tu tono de piel pero la característica es que el subtono es naranja vale por eso que es famoso porque te cubre mogollón yo me cogí yo me cogí el tono peach el tono melocotón que creo que es el que más me podría ir con mi tipo de piel vale y bueno vamos a probarlo a ver que tal cobertura por lo menos de primera pasándolo bastante la verdad y no es nada untuoso y no sé si podréis apreciarlo en la cámara creo que no por la luz pero yo en persona le noto el subtono naranja bastante subtono naranja que es lo característico para que te cubra muy bien la ojera negra voy a aplicármelo con la brochita que siempre suelo usar para el corrector vale que es esta de Real Technique que por cierto si queréis brochas inspiración Real Technique si también las tiene son clavadas ya os lo digo clavaditas bueno cobertura máxima total ya veis me parece que cubre muy bien muy muy bien yo tengo una ojera bastante negra y además es que ilumina y y da como brillo vale a la zona me gusta mucho me lo voy a extender un poquito para abajo porque yo me suelo extender el corrector por aquello de la rojefe aunque ahora tengo la rojefe muy corregidita que bueno os tengo que hacer un vídeo de la rosacea y de los productos que utilizo pero tengo que hacerlo seguramente cuando coja las vacaciones porque no me da la vida para todos la verdad es que me gusta muchísimo me gusta mucho este corrector cobertura muy buena se trabaja muy bien deja la zona bastante iluminada y la deja como jugosa vale no me sale la palabra como jugosita muy guay este corrector lo siguiente que compré fue un edge in line que bueno yo no soy de hacer mi edge in line porque me puedo hacer un desastre pero este lo vi que era como curvadito ahora os lo voy a enseñar no sé si es dub de algo no sé si es inspiración en algo este no es inspiración de nada pero lo que más me gustó es que tenía como bueno no sé si lo podéis apreciar como para abajo tipo para que te sea como más cómodo de hacerte el delineado no sé si voy a poder la verdad porque hace mil años que no me hago un delineado mil años pero bueno voy a intentarlo o sea es como no sé si lo podréis estar viendo porque no puedo hacer un delineado y estar pendiente de la cámara pero bueno la primera línea es como cómoda vale porque está como curvado y ahora así vale vamos más o menos más o menos bueno se ha hecho lo que se ha podido la verdad que me ha quedado regular pero bueno impresiones bueno es fácil a la hora de hacerte la punta porque tiene como ya os digo como el roto así para abajo pero tiene una punta demasiado fina para mí que no tengo práctica una tiene la líquida la tinta también muy líquida y me ha costado un poquito pero también es verdad que yo soy nula para hacerme delineado por eso no me hago nunca un delineado pero bueno mira ha quedado medio decente no me tengáis en cuenta el delineado porque no me he tenido que pasar un poquito una toallita y eso porque me había quedado ahí un rabillo muy raro bueno en fin caje del oficio porque he perdido la práctica y de deciros que yo antes me delineaba súper bien pero súper bien no había un maquillaje que yo no me delineara pero es que empecé a no salirme porque iba con mucha prisa siempre voy con mucha prisa maquillándome y no me da tiempo de estar ahí tres horas con el delineado empecé no hacérmelo dejé de hacérmelo y cuando me lo he vuelto a hacer entre que me cuesta y que me veo rara he dejado de hacérmelo pero aquí estoy comprándome un delineador para intentarlo de nuevo y bueno esta es una buena opción si tienes práctica esto yo creo que para ti va a ser pan comido pinta muy bien es muy negro y la verdad que está genial me he comprado no uno ni dos sino tres coloretes de la marca chiglan porque soy así el chiglan chiqui color jam o chiqui color jam inspira a los de rare beauty que son así como como gelatinoso vale y yo me cogí este tono sandía tan bonito water melon candy que es sandía caramelizada que me encantó también me cogí este rosa que es de la colección love love que es el don pink twist que este inspira a los que ahora son tan famosos que son los de dior y otras marcas que son rosa rosa pink o sea rosa barbie vale rosa fucsia y mirad que bonito es me encanta este es en polvo el otro es en gelatina y el que me he pillado el on point esto es de sus famosos coloretes ya super conocidos que es así líquido vale y este se lo vi a una chica y me gustó mucho como quedaba todo rosa muy rosa muy yo y y me lo pillé esto pues no inspira este no inspira nada que yo sepa vale estos son originales de chiclan me encantan estos coloretes pero este como os digo inspira al de red beauty os voy a estar dejando imágenes a los que expiran por aquí vale y al de dior que rosa bueno me hubiera gustado ponerme este porque me encanta ya os digo el color pero voy a probar con este que es como gelatinoso vale el jelly bueno os voy a enseñar primero como quedan este ya os digo que es el color el one point y os voy a enseñar como es el color para que lo veáis por si lo queréis pillar mirad que rosa más chulo me flipa muy muy bonito luego tenemos el de el rosa pink que es en polvo que este es muy rosa vale aunque luego se ve más más clarito en lo que es en la piel vale y bueno la textura es muy suave no es nada polvorienta me ha sorprendido un montón y queda es como si tuviera talco por encima no sé es como muy muy suavita muy suavita me ha encantado y luego está el de el que vamos a probar que os lo voy a swatchear también que ya os digo es como bálsamo labial para que me entendáis y también es un rosa muy bonito bueno vamos a experimentar con esto porque entre que yo no con los coloretes líquidos no me llevo bien con este que es así como jelly no sé cómo me voy a llevar voy a utilizar esta brochita así de este estilo he cogido bastante producto me da un poco de miedo la verdad pero bueno vamos al lío me lo voy a aplicar con este producto me lo voy a aplicar por los dos lados y ahora me lo extiendo que parezco Heidi un payaso me habré pasado o hay que trabajarlo más creo que me he pasado parezco no sé es muy pigmentado tener cuidado con esto creo que voy a coger como otra brocha que no tenga producto para que me lo difumine bueno lo estoy trabajando ¿vale? con una brocha así un poco más suelta que me he pillado que estaba limpia bueno trabajándolo queda más natural es que parecía el payaso vamos de la tele trabajándolo queda más natural deja unas mejillas como jugositas muy bonitas creo que con la mano hubiera sido un poquito más más fácil de aplicar en vez de con la brocha con la mano mira ¿veis? los típicos coloretes que te los tiendes con la mano este colorete creo yo que para las vacaciones que no quiere llevar muchas brochas ni nada creo que puede resultar muy útil es muy suave no sé cómo explicaros el tacto ahora que lo he tocado con la mano al aplicármelo con el dedo es como una cremita muy suave muy gustosa muy gustosita se integra muy bien con la piel la verdad es que me está encantando me está encantando yo tengo que coger práctica con estos coloretes que son así tipo gelatina así como como líquidos y todo eso porque me dan un poco de miedo y al final pues siempre termino usando los de polvo pero mirad yo creo que ha quedado muy mono una mejilla muy bonita bueno pues me ha encantado os lo recomiendo además los precios de estas cosas que están tiradas de precio y además si usáis mi descuento que tengo uno nuevo que os lo voy a dejar por aquí todo el tiempo se os van a quedar las cosas muchísimo más baratas he cogido un pack de delineadores que bueno esto no sé si son inspiración en alguno pero a mí por el packaging ¿vale? me quieren inspirar un poco a Huda Beauty ¿vale? y es un pack de tres delineadores que trae el tono Crimson Misty Rose y Monoyo ¿vale? y son así de bonitos es que me parecieron súper bonitos bueno vienen tres ¿vale? y os lo voy a enseñar para que veáis qué tonos son están genial la verdad el packaging es súper chulo ya os digo muy cuidado son retráctiles ¿vale? de esto que se le saca la punta dándole vuelta y bueno os voy a enseñar ¡uy qué bonito! ¡oh! 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 ¡oy! ¡qué bonito este! ¡oye! mirad qué bonito es este este es como un melocotoncito un melocotoncito digo yo un rosita sandía muy mono luego tenemos este que es como moradito tirando amarronado ¿vale? y luego tenemos el otro que yo creo que es como marrón me parece no sé sí es marroncito son muy bonitos los tres y ya os digo el packaging súper cuidadísimo no me lo voy a poner porque voy a probar otro producto que tengo muchas ganas de probar pero recomendadísimo duración cero ya os lo digo se van pero bueno como casi todos los delineadores ¿vale? he encontrado uno que dura lo más grande de Catrice ¿vale? pero os lo dejo en el read de Instagram que subí hace unos cuantos de días y bueno me encantan me encantan vamos con polvos estos polvos son súper virales son los polvos de Chiclan que supuestamente resisten al agua lo más grande los hay normales y los hay rosas yo me los cogí rosas obviamente y estos inspiran un poco a los de Huda Beauty ¿vale? los polvos de Huda tan famosos que os pondré fotos por aquí ¿vale? inspiran a eso son unos polvos que valen 6 euros y pico y te traen un polvo compacto y luego te traen los polvos así sueltitos ¿vale? y esto pues la característica que tiene es que resiste muchísimo al agua hay una prueba de fuego que es metiendo una brocha con estos polvos en el agua y yo voy a hacerla a ver qué tal aquí un vasito de agua y la brocha con los polvos vamos a ver si esto es verdad fail total ¿por qué la gente me engaña así? ¿por qué la gente me engaña así? no resiste el agua pero es que la gente hace la prueba y yo lo veo que resiste el agua pues no me han engañado no fail total la prueba del agua y la brocha fail bueno pues nada desilusión desbloqueada yo creía que iba a funcionar porque todo el mundo le funciona cuando lo ves por Instagram y todo eso pero es una gran falsa es mentira meten la brocha en el agua con estos polvos supuestamente y salen perfectas sin manchar el agua y sin nada pues no no es no es bueno vamos a probarlo vale con una brocha limpia y seca supuestamente esto como que alisa la piel y la sella a la misma vez tapando todos los poritos que puedan quedar después del maquillaje y de todos los potings que te hayas puesto bueno perdonadme los malos pelos pero es que hace muchísima calor y no puedo llevar el pelo suelto porque me da algo vale bueno vamos a ver me voy a mirar bien de cerca porque no me veo bien en la cámara bueno si que es verdad que deja la piel como más lisa vale pero tampoco es nada del otro mundo vaya chasco todo mi gozo en un charco porque es que estos polvos a mi me tenían muy ilusionada pensaba que iban a hacer yo que sé lo más de lo más aparte de ponerme de polvo lo más grande es que no noto nada más allá voy a utilizar compacto así como en la zona de la ojera y a ver que tal vamos a ver el compacto en la zona de la ojera a ver si por algún lado le cojo yo la gracia a esto bueno ni tan mal la zona de la ojera ni tan mal pero lo demás no sé tendré yo mala suerte en la vida puede ser pero para mí estos polvos por mucho que valga barato 6 euros no me compensa he cogido dos labiales uno es este que bueno Chey Glam o Chey ha sacado un labiales mate que creo que no tenían lo ha sacado hace muy poco y bueno los quiero probar más adelante a ver si son pues clones de algunos mira de verdad estoy de polvo rosa menos mal que son rosas y me encantan pero estoy de polvo rosa hasta el no lo voy a decir ¿vale? y bueno os voy a hacer un swap porque ya os digo que no me voy a poner este labial ahora este es preciosísimo ¿qué tono es? os lo digo el tono Heard es que no veo ni tres montones un burro Heard Rob Heard Rob de todas maneras os dejaré enlace de todo en la cajita de información ¿vale? y luego me pillé este que este es como un clone de los brillos de Tarte que bueno eso se supone que tú le das así y va saliendo ¿vale? y es un un brillito bueno ahí lo veis que es como moradito tienen un montón de tonos yo me cogí el tono My Kimmy Blush y bueno es un labial tipo gloss pero a la misma vez como no sé como crema pero junto con gloss una cosa rara y es muy mono muy bonito y es una inspiración de los de de los de Tarte ¿vale? y yo me voy a poner me voy a quitar esto porque me estoy de verdad tengo polvos de verdad no me han gustado nada esos polvos y mira que era lo que creía que me iba a gustar pues nada de nada cero pero me voy a echar en los labios un tinte labial que inspira al de Benefit ya sabéis que el así conocido Benetting bueno si no has visto o querido ese ese tinte labial pues Chiglan ha sacado versión ¿vale? este Chile tienen varios tonos pero bueno creo que es el que más se inspira en el de Benefit y bueno esto es otra cosa que yo le tengo miedo me lo voy a echar en los labios ¿vale? lo podéis usar como sombra como colorete o como labial yo lo voy a utilizar como labial que es lo que más segura me siento que súper líquido súper súper líquido me lo voy a mirar aquí más de cerca sí bueno es un tintito labial para cuando no quieres ir con los labios muy maquillados te pones un poquito de tinte y te dejas y unos labios como labios mordidos labios rojitos muy mono además es como que va a medida que se va integrando como que va tiñendo el labio ¿vale? y me gusta me gusta queda muy mono la verdad queda muy mono ¿qué os ha parecido ¿qué os ha parecido los productos de Chiclan? la verdad que tienen una calidad bastante buena para lo que cuestan y muchas veces inspiran a otros de alta calidad que bueno no merece la pena gastarse el dinero que cuestan los de alta gama con estos que de Chiclan que están súper bien yo de todo de todo lo que he probado sinceramente me quedaría con el corrector que es lo que más me ha gustado es un pedazo de corrector la verdad fluido cubre muchísimo se extiende muy bien me ha encantado me ha encantado da como luminosidad a la zona la zona como la deja como hidratada y jugosa me ha gustado mucho y sin duda lo súper recomiendo lo demás está muy bien yo es un maquillaje que bueno me lo he hecho para vosotras pero yo no me veo favorecida con este maquillaje la verdad todo muy rosa a mi me gusta el rosa pero en el maquillaje en su justa medida aparte me veo rara con el delineado la verdad no estoy acostumbrada yo a delinearme los ojos pero bueno aquí está lo he hecho para vosotras la gran decepción los polvos de Chiclan la verdad es que no he notado diferencia a la hora de aplicármelo bueno si un poco pero se espolvorea mucho es muy suelto luego no es resistente al agua por lo tanto no es resistente al sudor y bueno pues me ha decepcionado muchísimo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo un besito y adiós